hola amigos en este vídeo vamos a revisar dos interfaces muy económicas que se venden en aliexpress de las cuales encargué estos dos modelos que aparecen allí la fotografía y nos van a permitir es construir un repetidor un repetido rápidamente sin programar sin hacer nada excepto conectar los plugs que indican de 3.5 y 2.5 en las radios así es que muy recomendable y se puede utilizar en varias configuraciones ya les comento que los vendedores indican que puede utilizarse para radios vaofeng, TIT, Kirizun, HIT, Waxun, etcétera etcétera aunque mi idea personal no es utilizarla con handys handys o portátiles sino tratar de ver las conexiones para conectarlas a equipos más grandes a equipos móviles pero eso ya es otro proyecto ya les voy a contar bueno estas interfaces trabajan ambas con el mismo principio vamos a conectar un extremo el conector a una de estas radios y el otro extremo a otra radio fíjense que aquí se indica que las radios pueden estar en la misma banda por ejemplo en 420 175 y 440 175 aquí hay una separación de 20 megahertz entre ambas radios y por supuesto puede utilizarse en bandas cruzadas ahora en esta configuración y ya conectada la interfase a estas dos radios otro otro número de radios utilizando por ejemplo esta misma frecuencia 420 175 va a poder transmitir a esta radio esta radio va a recibir lo que se le transmita de desde la otra radio de la 420 175 y esa señal va a ser enviada por este cable a esta interfase la interfase va a ingresar la información acá por el micrófono y va a activar el ptt y esta radio va a transmitir va a transmitir lo que recibió en 420 175 por esta radio de la izquierda está la de la derecha la va a transmitir en 440 175 y de ese modo esta otra radio de la derecha arriba va a poder recibir lo que transmitió esta radio en 420 175 pero lo va a recibir en 440 175 y viceversa esta radio de la derecha arriba va a poder transmitir 440 175 y esta otra radio va a recibir lo que transmitió esa otra radio en 420 175 así que esto es de dos vías muy bien y para qué nos podría servir esto bueno típicamente en este dibujito que encontré en internet dice que yo podría instalar acá este repetidor cross banda que sería por ejemplo si es que tengo una radio en UHF y la otra la tengo en UHF podría entonces armar un repetidor cross banda por ejemplo esta radio podría estar en un momento recibiendo en 70 centímetros a estas transmisiones de esta gente que anda con handhelds por acá con handis va a transmitir a esta donde está el repetidor y simultáneamente esta radio de arriba la que está transmitiendo no recibiendo sino transmitiendo va a enviar la señal por ejemplo por dos metros a un repetidor a unas una red de control a lo que sea porque porque esta radio está estas personas acá no logran llegar directamente a esta red de control entonces en caso de emergencia uno puede ubicar este repetidor cross banda típicamente en un cerro de una parte elevada que tenga acceso tanto a esta gente que anda con los handis como a esta repetidor o sala de control de acá ese es el principio entonces en ese sentido para emergencias podría ser muy útil muy bien vamos entonces a revisar los aparatitos las interfaces por ejemplo una de estas interfaces que sería esta de acá la pequeñita yo la compré acá en el express en 8 dólares 49 y me agregaron un flete de 6 dólares así que no sé por 14 15 dólares tendríamos esa interfase por supuesto más los dos portátiles no la otra que compré es esta de acá que me costó 5 dólares 15 más es casi 6 dólares casi igual que la la otra yo las probé ambas las abrí ambas ambas así que se las voy a mostrar pero esta de acá está en particular parece tener mejor calidad constructiva mejores componentes incluso ahí tiene unos transformadores ya se los muestro muy bien vamos a partir revisando esta primera interfase entonces lo vamos a hacer con estos dos handis va of en lo que importa la frecuencia de arriba no esa va a estar en 145 8 25 VHF y esta otra va a estar en 431 945 en UHF muy bien está en potencia baja ambas vamos a proceder a conectar la interfase entonces ahí tenemos ya una conectada ahora veamos la otra ahí está también conectada aquí claro está todo demasiado cerca no es la idea lo más probable es que vamos a tener algún tipo de problema de interacción porque no están diseñadas para trabajar a esta distancia bueno acá tenemos otras dos radios que vamos a utilizar para hacer la comunicación entonces esta radio esta es una ya es una digital pero que también transmite en análogo la FT70 delta están en la misma frecuencia en UHF y la otra está en la misma frecuencia en VHS entonces la vamos a poner ahí porque ahí vamos a ver el LED de recepción vamos a transmitir con en UHF transmitimos en UHF recibe la radio de abajo en UHF y a través del cable la señal sale transmitida por el Handy de arriba en VHF y la señal es recibida por este otro Handy de abajo como les digo hay muchos son Handy de mucha calidad por lo tanto hay un poquito de interacción bueno vamos a separar la radio lo más posible pero aquí lo importante es que cuando el radio ya es transmite en UHF la radio de la derecha va a recibir exactamente lo que transmite la ya es pero en VHF lo va a recibir ahí está recibiendo cuando transmite la radio ya es en UHF recibe exactamente lo transmitido la radio de la derecha así que está funcionando perfectamente no hay que modificar nada no hay que configurar absolutamente nada sale directo simplemente conectando los cables ahora vamos a hacer el proceso inverso vamos a transmitir en VHF en 145 y la radio ya eso va a recibir todo porque están las interfaces arriba están las otras radios arriba pero ahí se ve que está trabajando todo sin ningún problema ahí está trabajando el repetidor un repetidor de unos 10 dólares estamos utilizando esa interfase que está allí bueno ahora vamos a probar la otra interfase vamos a desconectar los cables y dejamos esa interfase ahí y conectamos esta otra entonces ahí está una radio conectada vamos a conectar ahora la otra listo y nuevamente la vamos a alejar un poco y vamos a ver si hay comunicación entre la ya eso en u hacia la otra radio de la derecha estoy transmitiendo con la vaofen y la ya eso está recibiendo si la vaofen está en 145 transmitiendo y ya eso está recibiendo en 431 ahí está viceversa vamos ahora a transmitir con la ya eso y la vaofen está ahí recibiendo entonces transmitimos y recibe la vaofen así que muy simple repetidor de bandas cruzadas a pesar de que los fabricantes indican que podría trabajar perfectamente en la misma banda con cierta separación de frecuencia 20 megas 10 megas es un buen desafío en ese caso para estas radios que tienen tan poca tan poco filtraje pero ahí está trabajando sin ningún problema así que qué les parece una interfase muy económica ahí estamos transmitiendo con la vaofen transmitimos con la vaofen se ve el el ciclo arriba como está recibiendo una radio y la otra está transmitiendo en fin ahí está entonces interfaces muy económicas funcionan y aquí están las cuatro protagonistas de este video muy bien lo que vamos a hacer ahora es abrir estas interfaces vamos a ver qué tienen dentro a ver si son replicables o fáciles de adaptar para hacer otro tipo de de proyecto veamos bueno aquí tengo un cuchillo les voy a evitar el ver estas escenas de destructivas y voy a pasar a mostrarles directamente lo que encontré dentro hay unos potenciómetros dentro no tengo claro el funcionamiento hay que estudiarlo un poco ahí bueno se ven componentes capacitores se ven transistor parece ser algunos resistores leds pero habría que estudiarlo bien este este proyecto ¿no? el gran desafío en mi opinión es poder aislar ambas radios a la vez que están conectadas bueno vamos ahora a abrir la otra aquí ya tengo los tornillos abajo y aquí vamos a abrirla y claro se ve algo de mayor calidad ¿no? estos de acá deben ser transformadores de audio 600 ohms para mantener tanto como sea posible la aislación entre ambas radios así que ahí está ¿qué les parece la interfase? vamos a sacar estos tornillitos veo tres tornillos ahí los vamos a quitar para verla por detrás y ahora si esto sale directamente bueno nada por detrás el conector RJ esto está más difícil de interpretar sí ahí está en todo caso tal vez en algún momento salga este circuito para alguien que lo quiera copiar bueno aquí están entonces las ambas plaquitas las pueden comparar muy pequeñitas interfaces que nos van a permitir construir montar un repetidor eso es amigos a pesar de su precio tan económico ambas interfaces funcionan y funcionan bien en mi opinión así que espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo saludos xq2 charlie wolf un chico